La bella nueva Jerusalén Un lugar que siempre ángeló Con el Padre, el Señor y el Pastor Por siempre allí viviré Con los hermanos hermosos Gentilmente allí hablamos Con los ángeles también hablamos Con amor y cordialidad Allí zarparemos Con un barco hermoso Mirando el cielo con luces que son brillantes Bella nueva Jerusalén Que con ansias yo espero La esperanza que tengo hace que mi vida sea tan preciosa Con ansias yo espero de poder vivir en este lugar Nueva Jerusalén Allí debo ir Allí zarparemos Con un barco hermoso Mirando el cielo con luces que son brillantes Pedra nueva Jerusalén Yo espero que mi vida sea tan preciosa Con ansias yo espero de poder vivir en este lugar Nueva Jerusalén Nueva Jerusalén Adiós 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 Gracias por ver el video